En respuesta a la amenaza al gusano barrenador, el gobierno anunció que ha intensificado sus esfuerzos para proteger la salud animal, humana y la economía del país. Al 10 de julio se han reportado 3.529 casos a lo largo del territorio nacional, siendo las regiones Brunca y Huétar Caribe las que más han indicado que tienen casos con 1.398 individuales entre ambas. El personal técnico especializado del SENAS, así como los funcionarios oficializados, han realizado 10.838 visitas a fincas, subastas ganaderas, mataderos, clínicas veterinarias en todo el país. Se le recuerda a la población la importancia de seguir exclusivamente las informaciones oficiales. Se ha observado un incremento en la difusión de mensajes falsos a través de plataformas como WhatsApp, que generan confusión y pánico innecesario. Ante cualquier sospecha de gusanera, el reporte es de inmediato al SENASA por medio del WhatsApp 89666780 o al correo epimeología arroba senasa.go.cr. Cabe indicar, además, que el núcleo agropecuario del Instituto Nacional de Aprendizaje se une en la lucha nacional para combatir la propagación de la larva de gusano barrenador al asignar 12 docentes del subsector ganadería para impartir la capacitación técnica de la Estrategia para la Prevención, Control y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, que va dirigida al sector ganadero nacional. Desde el INAN ha actuado con rapidez para apoyar al sector ganadero y combatir la plaga al gusano barrenador, suma de 162 capacitaciones en cantones de todo el país.